La falta de denuncias concretas y el avance en la investigación de casos señalados por la sociedad civil en los últimos ocho años fueron denunciados por parlamentarios, quienes hicieron un llamado a rescatar esa institución. La impresión que tengo es que la Contraloría ha venido de más a menos, esa es mi opinión. No puede fiscalizar el 100%, apenas es un universo del 10%, porque no hay capacidad instalada, no hay personal o porque no pueden o quieren. La presentación de los planes de trabajo y la percepción de cómo enfrentarían los desafíos de la Contraloría General de Cuentas fueron comentadas por diputados que en los próximos días tendrán que elegir al nuevo Contralor. La Contraloría tiene rango constitucional y que es la encargada de fiscalizar los recursos de los guatemaltecos, en ese caso los ingresos y ingresos del presupuesto general de la Nación, en este caso no solo por los próximos años y recordemos que el próximo año tenemos un año electoral. La actualización de procedimientos e información necesaria para conocer procesos y el avance de los proyectos serían una prioridad para uno de los candidatos. Sí, los principales retos es el fortalecimiento de la institución, aplicar una modernización tecnológica en el corto o mediano plazo es uno de los retos más importantes. Mientras tanto, otro candidato a Contralor expresó lo importante de que también la ciudadanía se involucre y participe activamente en la auditoría social. Tenemos una institución donde existen cinco sindicatos y lamentablemente no trabajan de forma coordinada. Eso es un reflejo de que el colaborador está desintegrado y hay que trabajar en eso. Rescatar la institución e invertir en el recurso humano es una de las prioridades del Contralor Carlos Mencos. Fortalecer el tema de la fiscalización a nivel interno de la institución y darle la independencia, por supuesto independencia, pero con seguimiento al trabajo de los auditores para que se hagan las denuncias si es necesario de quienes cometan actos ilegales en el uso de los recursos públicos. La única mujer participante dentro de la nómina presentada al Congreso destacó lo importante de fortalecer procedimientos internos y externos para el buen cumplimiento de la Contraloría. La auditoría social es sumamente importante porque con ella podemos obtener criterios y parte objetiva de la ciudadanía en la cual nosotros recibamos una retroalimentación y en más esta participación debiera de darse también con las mismas personas que ejecutan o con los mismos entes que son fiscalizados. Para los próximos días los diputados serán convocados para realizar el proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.